Hola muchachos y muchachas, bienvenidos a un nuevo video En el grupo se están haciendo varias preguntas sobre este pedal en particular Me han llegado algunas consultas por interno igual Así que me pareció interesante, justamente la tengo Así que puedo hablar un poquitito acerca de la famosa ZOOM B3 Es un pedal de bajo, también existe la G3 y la G5 que son para guitarra Y son pedales muy buenos ZOOM, durante mucho tiempo hizo pedales muy malos, hay que ser francos Pero esto viene a reivindicar la marca, realmente hicieron un muy buen trabajo Hay muchos artistas famosos que prestaron su nombre para poder promocionarla Y realmente le hace honor a toda esa promoción Es una pedalera que funciona realmente muy bien Así apagada como está, podemos ver que tiene tres paneles Con su botón, cada de estos paneles es como si fuera un STONE BOX Como si fuera un pedal análogo normal Podemos seleccionar que tipo de efecto va a ir en cada uno de ellos, se los voy a mostrar después Y podemos aplicarlo o desaplicarlo con estos botones O sea, podemos tener tres efectos funcionando a la vez Más la ecualización y algunas otras cositas que les voy a mostrar cuando lanzamos La idea de este video es mostrar cosas que no se muestran en los videos Que he visto en Youtube Principalmente lo que tiene relación con su conexión al computador Con su software, con sus emulaciones de amplificadores y con sus emulaciones de gabinetes Las ventajas o más bien las cualidades que tiene Entonces en primer lugar, como les decía, tiene tres paneles Tiene también un panel de control central Que son los botones que están aquí en el centro Para cambiar los efectos, eso se puede hacer con el pie El TAP que me permite regular la velocidad de los ritmos Y algunos botones para hacer configuraciones de parámetros internos Cada una de estas peritas negras me va a permitir poder controlar parámetros de los efectos que yo elija en particular Y estos botones tienen varias funciones Se las voy a mostrar después cuando esté encendido En la parte de las conexiones Tiene una conexión de poder Ahí pueden ver que es de 9 voltios 9 voltios 500 miliamperes El ON-OFF La conexión USB El CTRL-IN El CTRL-IN es para que nosotros podamos poner uno de estos Un pedal de expresión Que te permite poder regular el efecto que tú quieras O sea, ocuparlo como pedal de volumen O poder introducir o sacar algunos efectos Por ejemplo, ir metiendo distorsiones de a poco Ocupar el WAMI, el Pitch Shifter, etc. Tenemos una salida estéreo Mono o para audífonos Controles de los amplificadores de la salida Porque también es una salida directa Podemos tirarnos directamente a amplificación Bajo, pasivo, activo, activo y la entrada en particular Eso es lo que trae desde afuera Ahora sí la encendemos Vamos a ver de qué Enciende de esta forma Ahí ya está lista Y nos muestra Y nos muestra en primer lugar Pues esto lo vamos a ver Con una calidad mejor Cuando lo veamos desde el computador Pero nos muestra Que aquí tenemos un pre-amplificador Acá tenemos un compresor Y aquí como no salda muy bien Pero tengo un chorus Yo puedo modificar las perillas Ustedes miran Voy a mover esta perilla Y miren esa ahí Se va a mover también Entonces puedo ir Modificando los parámetros Tiene un cambiador de páginas Si ustedes se fijan Esta tiene dos páginas de configuración Entonces puedo pasar a la siguiente 17 horas 17 horas Pasar a la siguiente página Y ahí me da dos parámetros más Que también lo puedo modificar Esto es para todos los efectos Los efectos se los voy a mostrar después En este modo Ustedes pueden Aplicar En este caso Los tres pedales estarían funcionando Los tres efectos estarían funcionando Pero yo puedo seleccionar Cuál es prendo Y cuál es apago Igual como si estuviera En un pedal board Fijan Pero también hay otro modo Que si yo dejo esto apretado Vamos a pasar a este modo Donde están ya los patch Donde están los Los presets Donde yo puedo pasar fácilmente Del preset 1 al 2 al 3 Que son grupos de A3 Por ejemplo Mi octavador Está formado por Si aprieto esto Está formado por el mismo Proamplificador Por el mismo compresor Más uno de los varios octavadores Que tiene Y me va a dar ese sonido en particular Puedo cambiar las posiciones De los efectos Y eso al igual que En los pedales análogos Me va a cambiar El sonido Entonces realmente da para explorar Un montón Si aprieto esto Dice hold for patch Si lo aprieto esto Cambio la parte De los presets Si lo aprieto de nuevo Cambio la parte De edición Si lo aprieto de nuevo Voy a pasar Al afinador Tiene un afinador cromático Y un afinador Que es de bajo Específico Sirve para cualquiera De los dos Además También tiene el looper Tiene un looper De 40 segundos Que sirve para grabar Realmente No se cuantas pistas sobre Pero he grabado como 10 20 Yo creo Y no No llega a saturarse Ni a colapsar Grabar Bueno este puedo hacer El tap Para ver que velocidad Quiero en el ritmo Y con este otro Me devuelvo Entonces Esas son las funciones En particular De los botones Que tiene la V3 Ahora lo que voy a hacer Es Conectarla Al compu Esto no solamente Funciona con Maxi No que también Funciona con Con Windows Trae una Aplicación Ustedes La pueden descargar Desde la pagina De Zoom Y Una vez que ustedes La tienen instalada Como ven Se Activa sola Al conectar Detecta el pedal Y les muestra Los efectos Ahora voy a salir De esta cámara Y voy a empezar A grabar desde el computador Para que se note mejor Ahora estamos Grabando desde la pantalla Del computador Como pueden ver Acá tengo los mismos Tres efectos Voy a ampliar esto Para que lo podamos ver mejor Acá Bueno Lo voy a elegir En una resolución mejor Pero tengo los mismos Tres pedales Que se veían En los tres paneles Del pedal en particular Tengo Este amplificador Tengo el compresor Que elegí Y tengo el actuador Que elegí Además también Aquí tengo El control De que lo que haría Si yo tuviera Un foot switch Conectado En este caso Haría de mute O sea Apagaría Y prendería el sonido Y que lo que haría El pedal de expresión En este caso Sube y baja el volumen Funciona como un pedal de volumen Esto nosotros Lo podemos programar Sin asignar Quiere decir Que no va a hacer nada Para el efecto 1 En este caso Aplicaría O eliminaría Para amplificador Cierto Desde el efecto 1 En este caso Movería el sense Del compresor Del efecto 2 Y en este caso Aplicaría O eliminaría El El octavador También podemos bajarle El sonido O subirle el sonido Al input Que sería la entrada Y al output Que más bien funcione Como un mute Y un balance Izquierda o derecha O también puede ser Que tanto efecto Quiere que se aplique En la línea Jugar con el balance Del efecto Entonces Me voy a ir acá Por ejemplo Este preset Lo tengo vacío Aquí puedo ver El nombre De todos los efectos Que trae Estos que están Con mayúsculas Son los efectos Que hice yo para mi Pero trae Una infinidad De efectos Que lo hicieron Diferentes personas Se supone Anthony Jackson Victor Wooten Pino Paredino Entre otros Que son mezclas De los diferentes Efectos que trae Yo les quiero mostrar Porque esto no lo he visto En otro lado Los efectos Acá desde el computador Que uno puede elegir Para Para combinar Siempre se pueden combinar De a tres Entonces si partimos Desde el principio Trae Compresores Un compresor Un compresor Un segundo compresor Tercer compresor Otro compresor dual Este otro Un limitador Slow attack Y después ya empiezas Con los ecualizadores Igualizador Splitter Button B Un excitador de frecuencia Auto Wast Estos filtros Ahí está el Z-Tron Es igual que el Q-Tron El filter Que es un poco más Antiguo Otros filtros El Cry Cierto Está rico Ocuparlo Con el pedal De expresión Step Después otros filtros Mucho más electrónicos Random filter Que sé que por ahí A alguien le gusta mucho Boosters Overdrive Se fijan los pedales Son muy parecidos A los pedales originales Ahí está el Big Move El Screamer Otra distorsión La mayor parte De estos pedales Son súper conocidos Por todos El Quake Ahí está el Fussmile Otro Move El Metal El pedal famoso Este Acá está el de MXR No El Sun Sun Perdón Bass Drive Aquí está el MXR Otro Preamplificador Son estos Preamplificadores Este es el Preamplificador Que para mí Suena bien Con mi bajo Después acá Tenemos otro más Otro más Un emulador Del SBT V-Man Son marcas conocidas Ahí está el Harki 3500 Estos son emuladores De preamplificadores Entonces Esto uno lo puede Conectar directamente Al Al Return Del amplificador Y tenemos Sonido De un Amplificador Completamente Diferente Marcas famosas Se fijan Incluso está La Acoustic Que es el que Ocupaba Jack Castorio El Aguilar Marshall Guilen Guilen Krueger Edén Mark Pace Está un tromol Un tremolo Slicer Después están Los Phasers De Vibes Diferentes Chorus Diferentes 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 Flangers Diferentes Vibratos Después ya empezamos Con los octadores Pitch Shifter Monopitch Transforman Esta es una rareza Este bomber Hace que cualquier nota Que uno suena O que toque Suena como Un bombazo Raro Después ya vienen Estas cosas Que son súper simpáticas Que son los sintetizadores De teclado Uno toca Y suena como Un órgano De iglesia Los Vocal Los Sing Los A4 Voces Son armonizadores Este es el Sit Organ Que es famoso De Fretter Para que suene como Fretless Aquí vienen Los Delays Diferentes Tipos de Delays Delays Hay muchos Estereo Delays Después en mezclas Delays Con Phaser Hold Trigger Después vienen Los Reverb Reverb Diferentes Tipos de Reverb Después vienen Estos efectos Que son mezclas Distorsión Con Compresión Distorsión Con Octador Este me gusta mucho Distorsión Con el Auto A Distorsión O sea Compresión Con Auto A Después vienen Este otro Este lógicamente El Guami Que todos conocemos Y otros pedales Que se manejan Con Otros efectos Que se manejan Con el pedal De expresión Entonces Todos estos Nosotros lo podemos Mezclar de a tres En este lugar Vamos a poner un compresor Vamos a poner Un Algún Emulador De Por ejemplo Si me gusta El Aguilar Puedo ponerlo acá Con todas las perillas De Aguilar Y puedo poner No sé Un Autoward Para tocar Fack Esto yo lo puedo Cambiar de lado Puedo jugar Con la posición De cada uno De ellos Ahora si se fijan Todos están apagados Si yo aprieto Los botones Del pedal Se prende No se apaga Solo Ahora yo también Puedo aprenderlos Y apagarlos Desde acá Pero Ustedes fijan El pedal Funciona a tiempo real Ahí prende el segundo Prende el tercero Prende el primero Apago el segundo Funciona a tiempo real Cualquier perilla Que yo mueva acá Cualquier cambio Que yo haga acá En el software Cambia automáticamente Y uno lo puede ver En el pedal Todos estos efectos Se pueden guardar Y se pueden exportar Para mandárselo A algún amigo O bien Se pueden descargar Porque hay gente Que los hace Y que los comparte Para poder Probar el mismo solino Probar efectos A distancia Enviárselos por correo Entonces Por ese lado Va La parte de los efectos Acá También tenemos Este Esta perilla Que me parece interesante Que es el balance Que tanto efecto Quieres que O que tanto De señal afectada Quieres que suene Por sobre La señal limpia Si yo le pongo 0 Va a sonar el bajo Sin efecto Si le pongo 100 Va a sonar el bajo Solamente el bajo Con el efecto Si lo pongo en la mitad Voy a tener casi Como una vía amplificación Va a sonar el sonido El bajo Con El Sonido Del efecto En cuestión Mitad y mitad Entonces no va a perder peso Independiente del efecto Que nosotros Quieramos ocupar Como les decía Esta Este pedal También funciona Como Una interfaz Que sirve para grabar Como toda interfaz Funciona Impecable No tiene ningún problema Entonces espero Que esto les haya solucionado Algunas de las dudas Que tienen ustedes Y que se animen A probar este pedal Realmente está bueno Así que Nos vemos Otro día En otro Video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.